La una y cuarenta y tres minutos del mediodía, espacio semanal, todos los martes, la sintonía que nos introduce en nuestro rincón verde con nuestro compañero y colaborador Javier Muy buenos días, nos has puesto hoy una mesa preciosa de diferentes tonalidades de verdes y por aquí me viene un aroma, un olor a limón ¿A limón? ¿Qué cosas tú? Pues no he traído limones ¿Y no es limón? Bueno, ¿qué nos has traído? Y tú has dicho que la he dejado bonita, menos mal, porque yo lo que estaba pensando es que te la voy a dejar hecha Luego la va a limpiar No sé quién la va a limpiar, pero entre otras cosas las plantas que traigo aquí para adornarme y escenificar un poco cada programa pues de vez en cuando vienen con su cepellón de tierra, vienen con su sustrato de cultivo Por lo normal No sé si algún día me van a echar una buena bronca aquí Hoy espero que no, porque además está bonito Precioso Vamos a hablar hoy Y con este olor Sí, sí, ahora te lo explico Ahora te lo explico Vamos a hablar de coníferas Muy bien No sé, se me ha ocurrido un poco, pues, porque hace un par de días tuve una clienta que tenía algún problema con alguna conífera que se la había hecho demasiado grande, que le molestaba en el jardín Y me dice, ¿qué hago? No sé, estoy pensando en arrancarla, no sé qué Digo, bueno, es una emoción, pero intenta poner algo y dice, ¿qué? Pongo para que no crezca tanto, porque las coníferas crecen mucho, decía ella Y bueno, tiene razón, porque las que escogió, pues, en efecto, le habían dado algún problema de espacio Las había puesto unas jardineras en frente de un porche, tenía la piscina al otro lado Le habían crecido de una manera desorbitada y le estaban tapando la vista a la piscina El sol en la parte del porche cuando por la tarde, pues, apetecía Y dije, pues, ¿pon alguna conífera enana? No, 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 más coníferas no quiero Pues yo le aseguro a esta y a cualquiera que puede escoger un montón de coníferas preciosas Porque hay coníferas para todos los usos, hay coníferas ornamentales precisamente para esos sitios especiales En los que no queremos que crezcan demasiado las plantas Son coníferas que muchas llevan el apellido de nana Incluso algunas que son pequeñas de una forma insospechada Te he traído algunas y podremos escenificarlo Por ejemplo, con aquel abeto Eso que tienes ahí es un abeto Pero ves, es un abies balsamia nana Lo de nana ya nos indica que algo hay ahí Algo de pequeñito vamos a hablar Fíjate que abeto, que todo lo que tenemos en la cabeza siempre son los abetos del Pirineo Que se hacen inmensos Se hacen árboles magníficos Hay algunos que llegan a ser árboles monumentales, imponentes, de más de 25 metros de altura Pero este abies balsamia nana, señores, va a ser que no Y entonces, pues, lo tenemos que relegar a un sitio donde precisamente no queramos que estas plantas crezcan Y podemos escoger entre todas las coníferas algunas que tienen esta virtud El problema es que cuando se trata de plantas que crecen despacio son un poquito más caras Tampoco demasiado Pero sí que por su costo de producción se eleva un poquito Las coníferas tienen eso Las coníferas son muy diversas en jardinería Pero me gustaría empezar comentando que curiosamente en nuestro entorno El entorno natural, en lo que es la botánica silvestre, las coníferas Pues no están muy diversificadas Esto es una cosa muy curiosa Las coníferas están dentro de la gran familia de las gimnospermas Que son las plantas que no tienen flores Frente a las angiospermas, que son plantas con flores Y son un grupo de plantas muy bien diferenciado Muy antiguo, ten en cuenta que se desarrollaron hace más de 300 millones de años Y esta cosa ya te pierdes un poco 300 millones de años hace que las coníferas están sobre la tierra En un periodo que es el periodo carbonífero Que suena casi a dinosaurios y cosas todavía más antiguas Y fueron los primeros vegetales en realidad O de los primeros vegetales en dominar la tierra Hubo un momento en el que la tierra era muy fría Con inviernos larguísimos Y las coníferas están muy bien adaptadas por lo general A resistir estos climas extremos Y por eso se dan también en el norte de Europa Sus hábitats más naturales están por el norte de Asia Por Siberia, por el norte de Europa también Por el norte de América, Canadá, Alaska Aquí está poblado de montones de píceas De alerces, de abetos, de pináceas en general Y de coníferas en general Que soportan estos climas tan fríos y tan extremos En nuestra zona ya estamos en una zona un poquito más cálida Pues las coníferas han tenido más dificultades Después del paso de tantos millones de años El clima de la tierra se ha vuelto un poquito más cálido Y con este clima cálido empezarán a dominar las plantas con flores Las angiospermas Que digamos se adaptan mejor a esta característica De mayores temperaturas Y han ido poco a poco desplazando a estas coníferas en zonas cálidas Aquí en las zonas de Teruel, por ejemplo Tenemos, o más concretamente en el Bajo Aragón Pues el pinus alepensis Que eso sí es muy importante Porque describe entornos naturales importantísimos Como son el pinar mediterráneo O el bosque mediterráneo Tenemos las sabinas y los enebros Que también son muy interesantes Y tenemos el juniperus oxycedrus y el juniperus poenicea Que son el enebro de la miera Que pincha, es la astralbina que pincha ¿Sabes? Y el juniperus poenicea Que es la sabina negra La sabina de las zonas bajas Hay algunas sabinas mucho más interesantes También en zonas un poquito más elevadas Como el juniperus comunis Que es el enebro común o el chinebro Aquí también se le denomina chinebro O el juniperus turífera, la sabina albar De la zona de los monegros Los famosos bosques de coníferas De sabinas Que luego dice en la mitología Que dieron lugar a la armada invencible Porque confeccionaron barcos con ellas Y desaparecieron entonces En realidad fue seguramente algo más complicado Como los usos de la tierra Y la necesidad de cultivo de cereales Lo que dio al traste con estas bosques De sabina albar tan importantes Hay una sabina que a mí me gusta mucho Una conífera sabina Que es muy interesante Que es la digamos más auténtica De todas las sabinas Que es la juniperus sabina Que poca gente sabe Curiosamente que es una sabina rastrera Que crece en zonas altas Muy altas ya De parameras A altitud muy elevada Y se pega al suelo Como si fuera Digamos Como si estuviera Como buscando ahí Protección Y que en invierno Desaparece con la nieve Y se protege precisamente Con esa nieve Que hace que las temperaturas Por debajo de ella No se hielen Y esta juniperus sabina Es una planta autóctona Rastrera muy muy interesante Esto da pie a pensar Por qué precisamente Plantas que no pierden las hojas Son tan resistentes al frío Y esto es algo que llama mucho la atención Porque cuando nosotros pensamos En plantas que Digamos resisten muy bien el frío Hablamos de plantas de hoja caduca Que por esto precisamente Resisten también el frío La resistencia al frío Está reñida con la resistencia De la hoja en la planta Excepto Señores en las coníferas Cuando una planta de hoja ancha Con una planta angiospera Una planta con flores No pierde las hojas Tú sospechas De que esta planta No va a resistir mucho el frío Una bugambilla No pierde las hojas en invierno Muchos ficus No pierden las hojas en invierno Y por eso son de climas Un poquito más cálidos En cambio Por ejemplo Un ficus muy famoso Que sí que pierde Las hojas en invierno Es el ficus cárica Que es la higuera Y por esto aguanta Mucho mejor en zonas de frío Pero en el caso de las coníferas Esto no se da Esto es porque Desde muy antiguo Disponen de mecanismos De resistencia En sus acículas Frente al frío Que además les permite Aprovechar cualquier rayito de sol Antes incluso De que la primavera Despierte del todo Aún en pleno invierno Ellos están realizando fotosíntesis Y en los periodos En los que El sol y el calor Era muy escaso Señores El sol era un bien A aprovechar Y muy apreciado Entonces preferían Diseñar un sistema De resistencia Al frío En sus hojas Pero aprovechar Cualquier mínimo rayo de sol Para acumular energía Estamos ya En el último minuto Javier Porque tenemos que hablar Luego de otros asuntos Pero yo No quiero que te marches Sin decirme ¿Por qué esta conífera Huele a limón? Pues mira Está dentro de lo que es La variabilidad de las coníferas De las que hemos hablado En jardinería Que eso sí Aunque las coníferas silvestres No son muy numerosas Las coníferas en jardinería Son espectaculares Hay jardines enteros De coníferas dedicados a ellas Y ese es un cupressus macrocarpa Un tipo de ciprés Gold crest O cresta de dorada O cresta de oro Que además Cuando lo frotas No solamente tiene Ese color amarillo Que ves Un color amarillo limón Si no es un verde verde Es un verde amarillento Su resina Tiene un cierto aroma a limón Lo que le hace Pues muy atractivo Es una conífera muy famosa Para usos en jardinería Para domicilios Para macetas Y es muy interesante Bueno pues De las coníferas De estas plantas Que llevan sobre la fada de la tierra Más de 300 millones de años Hemos hablado En este espacio El Ricón Verde Con nuestro compañero Javier Cadera Seguro que tiene muchas cosas más Para contarnos Pero también seguro Que vendrá otro día Con otras coníferas Y seguiremos hablando de ellas Javier Como siempre Muchísimas gracias Hasta la semana que viene Vale gracias a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!